invitada, cita, de la casa, amiga de la casa, que viene con look nuevo, renovada es que todos nos estamos renovando, en serio, hoy día hay un día muy lindo abren un poquito la ventanita, miren que hay mucha luz y de pronto si donde están no hay una luz así inmensa sientan que la luz viene a ustedes y la luz está con ustedes, cuénteme chiquilla además de eso viene de verde, el verde dicen que es sanador, que cuando la gente se siente un poco mal o necesita salud así es, el verde es un color, tiene mucha razón Antonella, el verde es un color que tiene asociación con sanación y como mi querido estimado de la cámara, nombre Nelson, mi querido Nelson, yo soy amnésica de balón, nombre mi querido Nelson estaba haciéndole un primer plano a nuestra plantita, que vamos a conversar de ella porque vamos a hacer un ritual ahora, así vamos a hacer un ritual porque hoy es un día particularmente especial 2 de noviembre, el día de los muertos día de la celebración de los muertos, como bien dice Janine o de todos los santos también lo llaman no, de todos los santos fue ayer ahí vamos a hacer la diferencia entre Halloween, día de todos los santos y día de los muertos perfecto, no es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual o sea, debería haber sido feriado, perdón debería haber sido feriado, es para los mexicanos ah, pues claro que sí mismamente, indefinidamente, últimamente es como todo oye, pero vamos a comenzar, Cita, por un tema la verdad bien preocupante para muchas personas porque sabemos que desde enero de este año desde el primero de enero de este año 2011 tú siempre mencionaste en todas tus predicciones el mes de octubre como el mes indicado para en el que se podía venir en el que se podía venir este gran terremoto, este mega terremoto que se podía hacer, en el norte de Chile o al sur de Perú a ver, lo que yo observé en ese momento y cuando estuve y lo ha seguido viendo y voy a decirlo, cuando estuve en el Bienvenidos del 13 cuando estuve en el Mega con mucho gusto y cuando ya empecé con ustedes a trabajar y cuando estuvimos en Mañaneros en Cambio 21 en revistas, en todo que octubre yo veía que era un mes en el cual sur del Perú, norte del Chile se venía movimientos y se venía un sismo muy marcado ahora, cuidado el hecho de que se esté desde hace más de una semana desde el sismo que se dio de 6.9 al sur del Perú y de ahí hemos seguido con varios sismos seguidos incluso recuerdo tú te acuerdas ayer estuve mirando Mañaneros salimos en vivo saludos para toda la gente de Mañaneros eso me gusta, la gente que trabaja y que se entrega a los demás y que hace cosas bonitas yo no trabajé no importa ayer no no importa tú trabajaste cuidando a tu niño así se trabaja así se trabaja bueno ya ustedes hicieron recordar lo que nosotros habíamos visto en su momento que era justamente esto de las predicciones que recuerdo estabas tú a mi lado y volvimos a tirar y salía movimientos en el norte movimientos en el centro movimientos en el sur y recuerdo que Magdalena me dijo pero entonces cita cuál es la precisión no es que yo veo movimientos en los tres espacios y sigo viendo movimientos al sur del Perú y desde la semana pasada no han parado que nos enteramos de este gran movimiento 6.9 en el sur del Perú en la ciudad de Ica sí incluso se sintió en Lima tengo muchos amigos en Lima porque yo viví en Perú tengo muchos amigos en Lima que vía internet me dijeron que lo habían sentido que se había sentido muy fuerte ciertamente no fue un gran desastre porque no hubo víctimas afortunadamente afortunadamente pero fue un gran movimiento y han seguido habiendo muchas réplicas y dicen que ayer hubo también al norte de 4 y algo 4.5 en Antofagasta ayer no pero también ha habido otro Ramazón al sur del Perú así también por eso te digo que desde Ica para abajo y al norte de Chile han habido cantidad de temblores toda la semana pasada como lo que tú recordarás nosotros vimos en Mañaneros el viernes de hace dos semanas cuando ustedes me consultaron que sí seguía moviéndose ahora por favor esto no es con el ánimo ni de asustar a las personas ni de decir cosas negativas o sea si es por eso los científicos los científicos entonces están pecando en avisarle a la gente para que estén prevenidos no esto no se utiliza para poder asustar ni para generar rating por favor por lo menos no es mi intención la idea es prevención y además entender que es lo que yo siempre les digo es un mensaje de el que cree en el de arriba del de arriba y el que cree no cree en él en las energías universales un mensaje de que empecemos a mirar cómo nos estamos portando qué tanto nos estamos queriendo estamos siendo felices y qué tanto estamos tratando de que los demás sean felices también insisto si en la noche usted se acuesta feliz porque alguien sonrió gracias a usted eso gracias a ti eso es maravilloso así es y eso es lo que tenemos que hacer todos los días no pensando que es el último día sino que hay que vivir el día a día siendo feliz a las personas y así porque eso va a darnos felicidad eso trae unas vibraciones maravillosas y eso se expande no me extrañaría que de pronto mucha gente que hace lo que nosotros estamos haciendo y que propaga todas estas buenas vibras pudiera ser que estos pequeños estos sismos que de alguna manera no están teniendo repercusiones fatales sean en una parte aviso y también sean ojalá como que están soltando un poco y también por otro lado también pueden ser cuidado prevención prevención para que aquí estoy claro aquí estoy portémonos bien que las cosas vayan bien hay muchas dudas por ejemplo cintia pcj nos dice que en antofagasta ha temblado mucho y quiere saber por supuesto si va a seguir temblando así que llegó el momento de que las niñas de cita que las niñas jueguen hablen y jueguen así vamos a ver que dicen las cartas otra cosa el tarot y cualquier cosa que tenga que ver la ouija que vi que la estuvieron chequeando el otro día no jueguen no es un juego quienes hacemos esto lo hacemos con la conciencia de que hay un permiso para mí es un permiso de él yo sé que hay personas que no creen hay personas que religiosamente consideran que esto puede no ser bueno a mí por lo menos me consta que las bondades de lo que yo soy capaz de poder conseguir a través de las niñas son inmensas y las ayudas son muchas porque en el fondo tiene que ver con la intención con la que se hagan las cosas yo creo que es eso es la intención porque lo bueno y lo malo está y cada uno de nosotros puede tomar el camino que desee yo estoy utilizándolas a ellas para hacer cosas que son buenas y me consta y eso es lo único que a mí me importa hay gente que es profundamente religiosa que se da el golpe de pecho los domingos pero son envidiosos criticones peladores mentirosos hay de todo hay de todo en este mundo y yo creo que lo más importante es que paremos en un segundo y empecemos a revisar a ver cómo estamos portándonos qué es lo que estamos haciendo y de ahí en adelante antes de mirar la paja en el ojo ajeno veamos cómo están las cosas que nos interrumpen veamos cómo están las niñas y como dicen por ahí tiremos las cartas sobre la mesa ok básicamente queremos saber cita para despejar las dudas acerca de esta seguidilla temblores queremos saber si van a continuar van a llegar si van a parar más o menos por dónde los ves en esta oportunidad y qué sensación te dejan tus niños a ver lo primero que yo veo es que la gente de alguna manera comillas está entregada a esto que está sucediendo ya no visualizan tanto el estigma de la muerte ok pero sí se sienten como de manos atadas es decir me entrego o sea no puedo hacer más nada veo que las cosas se están dando y simple y sencillamente suelto miren la carta suelto suelto y dejo que las cosas sigan si existe un a ver un desagrado en general por todo lo que tiene que ver con estos movimientos inesperados no inesperados estos movimientos tan reiterados que ya dejaron de ser inesperados y que de alguna manera eso sí están generando como una especie de acostumbramiento en la gente yo creo que dentro de todo es bueno yo trato de buscarle el lado positivo ¿a qué? primero a que no existe ningún tipo de fatalidad hasta este momento y segundo como le sucedió a los hermanos en Turquía a quienes le mandamos mucha luz y mucho cariño para que se recompongan lo más rápido posible y segundo porque son avisos que nos permiten a nosotros insisto poder recapacitar en cómo nos estamos portando esto es no es que sea un castigo divino es un aviso para que volvamos a empezar a yo creo que él es tan maravilloso que de alguna manera y las energías son tan extraordinarias que nos están diciendo ey, ey, ey y no mire qué suerte tiene Chile y no con víctimas fatales en este momento entonces y el sur del Perú está pasando lo mismo entonces de alguna manera también recapacitemos veamos entendamos específicamente por ciudades tú pregúntame tú pregúntame Arica por ejemplo para la gente Antofagasta para que vayamos por parte Arica a ver ellos están como entregados a lo que suceda las autoridades están haciendo lo que tienen que hacer están en un dirigir están en un ordenar hay nerviosismo ya iba a pasar algo más ahí igual es como que todo se encaminara a algo más allá algo más que yo de alguna manera estoy tratando de hacerle entender a ustedes que en la medida que como equipo visualicemos que las cosas pueden ser aplacadas yo creo que entre todos juntos tengo ese convencimiento sé que podemos decretar sé que lo estamos aprendiendo a hacer decretemos que cualquier tipo de manifestación natural será solamente un aviso pero por favor no nos quedemos ahí empecemos a cambiar las actitudes empecemos a preocuparnos de los demás de nosotros